Música Así se gana la vida diariamente Doña Juana Silva, quien con 70 años de edad mantiene las fuerzas necesarias para demostrar que la vulcanización también es un trabajo de mujeres. Yo decidí poner la vulcanización, aún habiendo otra vulcanización ahí pues, pero yo decidí poner esta vulcanización. Es un gremas bien peligroso, bien delicado, pero sí se sobrevive, no tal vez la gran cantidad porque ahora todo negocio es sobrevivencia, pero uno no deja de rebuscarse para la comida. Doña Juana ha trabajado por más de 30 años en la vulcanización de llantas y con su empleo ha logrado ser el sustento económico de su familia. Nos ha inculcado a trabajar, pues, sea de lo que sea, pues, todo es trabajo. Nos ha enseñado los buenos modales, el respeto sobre todas las personas. Aunque vulcanizar llantas de vehículos tiene su complejidad y peligrosidad, Doña Juana dice que forma parte de su vida. Con eso, pues, los he preparado a ellos, tres hijos que tengo, Taide, Dina y Junior. Los he preparado así con, trabajando, pues, que es un trabajo y es una sobrevivencia de uno y con mucha honra, que es un trabajo honesto, honrado y uno sale adelante. Entonces, no impide de que yo sea mujer y que eso sea para hombre. Todo es que lo quiera hacer. Creo que, pues, mi mamá es un ejemplo a seguir porque es una señora muy luchadora, a pesar de su edad que tiene todavía, pues, tiene su vulcanización. Comenzamos poquito, pues, y gracias a Dios, pues, hemos ido creciendo, creciendo y creciendo y ahí vamos para adelante, como dicen. Juana Silva, quien ha sido padre y madre de familia, dice que no hay obstáculos cuando se desea salir adelante y, sobre todo, cuando el trabajo se convierte en una pasión. Elizabeth Reyes, VozTV.